... ...pensamos hacerlo en estos días, este fin de semana... ...pero de momento no... ...¿son habituales al de este mercado?... ...sí, eso lo hemos dicho... ...claro... ...¿va todos los años?... ...yo todos no, pero mis hijas sí van... ...pero yo de vez en cuando voy... ...allá hay ascensor para subir... ...y yo vivo aquí en el centro... ...así que no me viene mal... ...no he ido, no he ido, no creo que vaya... ...¿no?... ...no, es muy repetitivo... ...no tiene ningún obstáculo, no veo ningún aliciente... ...pues no, porque somos tefalagas... ...acabamos de venir y nos vamos dentro de una hora... ...¿en viaje express?... ...sí... ...me da a mí que no puedo, pero bueno, estaría bien... ...pero en cuatro horas que vamos a estar aquí en Melilla... ...está difícil la cosa... ...pues si nos da tiempo, sí... ...si da tiempo, venga, a mí me gustan esas cositas... ...¿la primera vez que viene a Melilla?... ...no, la segunda... ...pues, ¿y piensa repetir?... ...sí... ...no nos ha dado tiempo porque... ...vamos a estar aquí muy poquitas horas... ...pero ya me gustaría... ...el Mercado Renacentista todavía no he tenido oportunidad de ir... ...porque como lo inauguraron viernes por la tarde... ...intentaré ir entre sábado, noche o domingo... ...ya un poquito así, cada menos de calor... ...para poder aprovechar la mañana de playa también... ...cones en contact... ...cones en contact de presencia para... ¡Gracias!